En este momento vamos a llevarles los consejos tan importantes, necesarios de un pediatra a su hogar. ¿Qué le parece? Vamos a aprender a darle una mejor alimentación a nuestros hijos e hijas. Nos acompaña el doctor que es pediatra, nefrólogo, así que le damos la bienvenida. Le decimos de cariño, bebito, doctor. ¿Cómo le va? Bien, todo bien, Xochitl. Y encantado de estar nuevamente en el programa, dando los tips de medicina preventiva para nuestras familias. Y hoy vamos a hablar sobre apendicitis. Muchas veces en nuestras familias hemos tenido algún familiar, algún pacientito, algún bebito que ha tenido dolor abdominal, fiebre y vómitos. Y nos preocupa de esa manera importante cuando el dolor lo dobla. Digamos, es un dolor tan intenso que inicialmente puede comenzar en la boca del estómago, cerca del ombligo, y se va para el lado derecho, buscando la piernita. Es un dolor tan intenso que no puede caminar, lo dobla. Hay mucha dificultad, el dolor es muy intenso, comienza con fiebre también, puede presentarse fiebre y vómitos. Entonces hay una tríada, tres elementos importantes que hacen sospechar una apendicitis. Entonces cuando hay dolor intenso, fiebre y vómitos, ojo, podemos estar ante la presencia de un cuadro frecuente que se llama apendicitis aguda. En esto hay algo interesante, sí, doctor, Cristian Urbina. Hay personas que llegan a la edad adulta y jamás tienen problemas de apendicitis. Pero llama la atención cuando un niño desde ya corta edad presenta ese problema. Sí, usualmente esto puede guardar relación con muchas cosas. Aunque específicamente, digamos, no se puede prevenir la apendicitis, se sabe que una inflamación de la apéndice, la apéndice es una tripita que está en la parte derecha del intestino. Una bolsita, dice ahí. De una bolsita que es el ciego, le llamamos, que es el intestino, se desprende una tripita que parece un gusanito. Ese es el apéndice, ¿sí? Entonces, esto se puede tapar por heces o por materia sólida de heces. Cuando hay un proceso infeccioso, una infección, ya sea en la garganta, en la diarrea, cualquier infección puede inflamar también, se puede infectar el apéndice. Y esto provoca un dolor intenso con todas las molestias. Dolor intenso, vómito, fiebre, pérdida del apetito, ¿sí? Y puede darse en cualquier momento de la vida, desde niños pequeños, menores de dos años, que es menos frecuente, en cualquier momento de la vida. Y es muy peligroso, doctor. Porque si esto no se lleva tiempo, a que se diagnostique, a que el médico lo revise, a que lo trate, le haga el diagnóstico, esa tripita, que se llama apéndice, puede reventar. Y al reventar esa tripita, se contamina el abdomen con residuos de heces y bacterias y provoca lo que llamamos una peritonitis. Y esa peritonitis es grave, puede incluso haber muerte por apendicitis y esto a una peritonitis. Esto se tiene que prevenir. Cuando hay un dolor intenso, cuando hay un dolor muy molesto, asociado con fiebre y con vómito, no automedicarnos. Porque de repente llega, puede ser la familia o el vecino, y le dice, tomate esta cetaminofén o esta pastilla que te va a quitar el dolor o la fiebre. Le va a quitar el dolor. Pero eso, el proceso del apendicitis sigue, va, va, sigue el proceso. Por eso, ya como no tiene dolor, porque se le tomó la pastilla, el apéndice se revienta y se nos complica el pastilla. Terrible. Así que no hay que andar teniendo esa mala costumbre. A veces los nicaragüenses andarnos automedicando. Y en la familia siempre hay alguien que se cree médico. Todo lo sabe y todo lo recomienda para ciertos dolores o ciertas cosas. O sea, precisamente queremos hacer relación al tema de consumir o de comer chiverías, los famosos meneitos, cositas así. ¿Tiene alguna afectación o incide, doctor, a que dé apendicitis en los niños? Hay algunos estudios, principalmente estudios a nivel de Sudamérica, donde dice de que aquellas personas que ingieren chiverías, los snacks, son más propensos a tener apendicitis. Sí, hay personas que comen chiverías y no llegan a tenerlos, pero es más frecuente. Por lo tanto, se sugiere comer saludable, muchas frutas, muchas verduras, alimentos que contengan fibras, que eso hace que tengamos un intestino saludable. Digamos, no dificulta el movimiento intestinal. A veces cuando hay pacientes que por problemas de hábitos alimenticios se comen estas chiverías y estas cosas, el intestino se vuelve más lento, hay problemas de estreñimiento, favorece la proliferación de bacterias. Entonces el intestino, llamémosle así, está muy sucio, llamémosle así, ¿no? Y eso puede predisponer a infecciones. Entonces se ha visto que es más frecuente en aquellas personas que tienen antecedentes de comer chiverías, de tener apendicitis que aquellos que no, pero puede ser independiente. Ok, a cualquiera puede darle. Pero hay que evitarlo, de preferencia hay que evitarlo. Ok, perfecto. Sobre todo porque hay muchas madres que el niño, mamá, me reales para ir a la venta. Le dan y no saben qué va a comprar. El niño comúnmente va a comprar chiverías. Así es. Y a cualquier hora, doctor, a veces es triste verlo de desayuno. ¿Qué es lo que pasa cuando se está comiendo chiverías que son malos hábitos? Las chiverías hemos mencionado que son ricas, quitan el hambre, llenan la pancita, pero no nutren. Si nosotros le damos una chivería, un snack, antes del almuerzo, antes de la cena, o peor aún, al momento de desayuno, el niño no va a comer, no se va a nutrir, y las chiverías no nutren. Entonces estamos perdiendo ese momento importante con nuestros niños. Perfecto. Vamos a recibir una llamada. Aló, buenos días. Buenos días. Este, yo tengo un niño de cuatro años, pero él casi no come lo que es verdura ni fruta. A él solo le gustan rojo, frijoles, queso y crema. Cosas de carne, esas cosas. Aló. Sí, le escuchamos perfectamente. A él le cuesta comer eso. Él dice no le gusta, no le gusta, y a veces no come. Y chiverías, sí, cosas de menedito, así. Y no come un montón, pero sí come, por lo menos una bolsita diaria. Entonces yo quería saber que cómo puedo hacer para que él coma cosas de verduras, porque a él el tomate no le gusta. ¿Cuántos años tiene el niño, dijo, señora? Tiene cuatro años. Cuatro añitos. Y él pesa, pesa como 22 kilos, es bien gordito él. Señora, una pregunta. ¿Desde qué edad el niño come chiverías? Pues no tiene mucho, quizás como algunos ocho meses, pero así pues no es diario, pero sí, cuando come pues agarra una bolsita y en un descuido agarra otra bolsita. Lo que pasa es que yo también tengo una venta. Entonces él es así, agarra un menedito. Ay, cómo decirle no a un niño, súper difícil. Bueno, entonces manténgase en línea. ¿Qué le parece? Le vamos a obsequiar una consulta para que lleve a su hijo a la consulta con el doctor Cristian Urbina y que él le atienda y le vea si tiene alguna complicación. Es muy común que nos llamen al doctor y pregunten eso. ¿Los niños no les gustan los vegetales, no les gustan ciertas frutas? Sí, es cuestión de hábitos y hay que enseñarles. Y todo comienza desde los seis meses de vida. Cuando comenzamos a darle los primeros moguitos, los moguitos que pueden ser ayote, chayote, quequisque, eso es importantísimo cuando comenzamos a darle los primeros alimentos. El niño no sabe de sabores. Nosotros lo que le damos es lo que él empieza a experimentar. Ahora, algunos tips que podemos dar para mamá para que nuestros niños coman. Quitemos chivería de manera radical. Démosle fruta, agüita, lo que tengamos en casa. Para que un niño coma con hambre, pongámoslos a correr a jugar. Siempre hemos comentado que los niños son como las plantitas, requieren de sol y abono. Sol, correr, jugar, pegar carreras, sudar. Los niños tienen que ir a pegar carreras a jugar. Y cuando después, por lo menos una hora diario, al menos tres veces por semana. Pero si fuera diario, mejor todavía. Actividad física intensa. ¿Qué va a hacer eso? Va a llegar a la casa con hambre y lo que le pongamos va a comer. A ver, él al comienzo, cuando vea una comida diferente, digamos, y va a decir que no. Entonces, no doblemos el brazo. Ahí está la comidita. Esta es la comida que hay hoy. Eso tiene que comer y se lo va a comer porque tiene hambre. Ok, tenemos otra llamada y luego vamos a leer mensajes de texto que ya tenemos bastantes preguntas, doctor. Aló, buenos días. Buenos días. Buenas, le escuchamos. Buenos días. Quería hacer una consulta. Háblenos un poquito más alto, por favor. Aló, buenos días. Sí. Este, fíjese que yo le hice una consulta. Yo tengo, pues, cuido a una niña y la niña come mucho, fíjese, chivería, pues, benedito, que tortillita, que ranchita y comida casi no come, fíjese. ¿Cuántos años tiene la niña? Ella tiene cinco años. Cinco años. ¿Y desde qué edad le dio a usted chivería? Bueno, es que yo la cuido a ella y ella desde pequeña, pues, desde pequeña su mamá le da, pues, para que vaya a la venta a comprar y ella compra chivería. Y a ella solo eso, a veces, hasta hay una chivería. Yo le digo que, qué malo, pues, que coma comida. Yo le doy de comer. Para que pueda comer, yo le doy el bocado en la boca. Ajá. O sea, que sí la cuida bien, porque, imagínese, la mamá le da chivería. Sí. Es un problema. El niño no come chivería. Nosotros le damos la chivería. Y si no se lo damos así directamente, le damos un dinerito y él va a comprar chivería. Entonces, importante tener en casa lo que se va a comer. Tener en casa frutas. Tener refrescos naturales, tantas frutas que hay acá en este país. Refrescos naturales que podemos hacer en nuestras casas. El niño va a comer lo que hay en casa. Entonces, tratemos de ir modificando. Digamos, padres de familia, desde ya comencemos a modificar para tener hábitos de vida saludable, costumbres sanas para comer. Evitemos todo lo que es chivería porque eso no nutre, no alimenta. Al contrario, interfiere con el crecimiento de nuestros niños. Interfiere con el peso, incluso con la inteligencia de nuestros niños. Una chivería no proporciona los nutrimentos para el cerebro también. Entonces, no podemos esperar un niño que crezca, que tenga buen peso, que vaya creciendo, que sea inteligente. Si le estamos dando chiverías, eso no lo va a nutrir. Entonces, en la casa, muy humildemente, nuestro gallo pintito, su quesito, su tortillita, cuando se pueda, pues su carnita, su pollito, huevito también, que son alimentos fundamentales, la leche también, el pescado, que también es importante. Muchas frutas y verduras son parte de los alimentos que debemos de tener en casa. Pero la chivería, evidentemente, va a dejar, si le damos antes de que coma, antes del almuerzo, antes de la cena, va a dejar la comida y vamos a perder todo eso. Sí, y después regañándolo. ¿Por qué no comes, chaval? Sí, y finalmente somos nosotros los culpados. La última llamada y luego leemos los mensajes que tenemos por acá. Buenos días. Hola, muy buenos días. Yo tengo una consulta con el doctor, yo tengo una niña de 7 años, tengo lo que es 3 años de tener un problema con ella, ella no me come del todo, tal vez me hace un tiempo al día, mi suegra y mi mamá me la ven de vez en cuando porque mi esposo y yo trabajamos, mire, le hacen comida especial, ella come, no come, deja la comida, le hemos hecho aguantar, le hemos hecho todo, ya llegaba al punto de meterse el dedo, hemos ido a una psicóloga, ella dice que no tiene hambre, que no tiene hambre y no come del todo. Le hemos tratado de variar comida, verduras, de diferentes modos, ella solo quiere comer arrocitos, frijolitos, arroz, frijoles, queso, crema, ella es amante a la crema, pero muchas veces hasta un tiempo en el día le hemos hecho aguantar y aguantar y para que fíjese, hemos descartado parásitos, hemos descartado enfermedades, hemos hecho exámenes y mire, hemos hecho imposible una niña de 7 años y es flaquita, flaquita, flaquita y la verdad que preocupa, verdad, preocupa, no sé si me podrían ayudar. Ok, le vamos a poseer la consulta para que lleve a la niña con el doctor y vean si es un problema el que tiene ahí. Sí, porque muchas veces si no está comiendo puede haber una enfermedad de fondo también, digamos, los malos hábitos pueden interferir con la alimentación, con el poco apetito, pero también puede haber enfermedades de fondo. Importante la valoración nutricional, ahora si este bebito que nosotros estamos diciendo come una vez al día, por ejemplo, pero tiene buen peso, tiene buena estatura, espérate, espérate, probablemente quizás pueda ser una percepción nuestra que no está comiendo lo suficiente, pero si tiene peso bajo, talla baja, no está creciendo y está comiendo una vez al día, algo está pasando. De ahí la importancia de hacerle la valoración nutricional y buscar qué otros factores pueden estar afectando. Ahora, dice que le encantan los frijolitos con arroz y queso, eso es riquísimo, es la mejor comida, diría yo. Es nuestra comida. Pero no solo puede comer eso. No tiene que variar, de ahí tiene que ser la costumbre de ofrecer varios alimentos. Hay tanta variedad que no solamente a expensa del arrocito, del frijolito, es la alimentación, tiene que variar, hay que experimentar, hay que enseñarle. Bebé tiene 5, 7 añitos, está chiquita, hay que enseñarle a que coma otros tipos de alimentos que le van a ayudar a nutrirse también. Yo cuando era chiquita me pasaba eso, doctor, me dieron vitamina y eso me subió de peso. Eso puede estimular, pero también, como le digo, cuando ya se entra en una actividad física más intensa, entonces ya empiezan a quemar bastante calorías, eso despierta el apetito. Y ahí es donde debemos de aprovechar para introducir otro tipo de alimentos. Qué bien, esperamos que usted en la consulta pueda ayudarle a esta madre que está preocupada por su hijo. Nos despedimos con unos mensajes, doctor, por acá dice, tengo una niña de 3 añitos y tiene comúnmente un dolor en la pelvis, al lado de una pierna. ¿Podría ser esto apendicitis? Doctor, es el, dice, cojombro, me dicen que es para refrescos, es una fruta como un paste bien largo. No sé cuál es la pregunta directa, pero está mencionando. Tengo un dolor en el lado derecho, ese en el hueso, ¿qué podría ser? En el hombro. Bueno, tengo 3 vecinos que el menor tiene 19 años y toda la vida hacen los 3 tiempos, gaseosas, meneditos, y me gustaría ayudarle. Los 3 tiempos, imagínense. Bueno, parte de los mensajes de este texto, de manera general, doctor, qué bueno, dice, lo felicitamos por el tema. Tengo un sobrinito de un año y él come comida desde los 6 meses, pero desde hace como un mes ha dejado de comer, no le da apetito, solo se alimenta con la leche, porque no toma pecho, pero también le gustan las frutas y de vez en cuando come golosinas. De manera general, doctor, ¿sus recomendaciones finales? Bien, la apendicitis es algo súbito, intenso, tiene que ser inmediatamente, eso no espera. Eso tiene que operarse, si es un apendicitis, en cuestión de horas. Y modificar hábitos, hábitos de alimentación sana y hábitos de estilo de vida saludable. Fuera chivería, comamos lo que hay en casa, comamos cosas naturales que nos van a ayudar para nuestra salud y alimentación de nuestros niños. Ok, perfecto, y esperemos que no vayan a padecer de estos terribles apendicitis, y como lo decía el doctor anteriormente, se puede complicar, inclusive si se rompe, se vuelve peritonitis y eso es grave. No lleguemos a eso, y hacerle caso a los niños si les dicen que tienen un dolorcito. Y lo otro que dijo, importantísimo, doctor, no automedicar. No automedicarse. Terrible eso, la automedicación. Gracias.